Música Arracha León, hola, mujeres, hola, empezamos, empezamos. Bueno, me ha tocado a mí como representante del grupo de mujeres de Barrundia, estamos aquí dos personas, ahí no hay yo, que soy Esther, presentarle a Norma Vázquez, presentar la charla que va a dar Norma, y me han pedido también que comente un poco qué es lo que nosotras hacemos en Barrundia, y brevemente, porque creo que lo que interesa es escucharle a ella, sobre todo, os cuento que llevamos, bueno, poquitos años reuniéndonos periódicamente, varias mujeres de Barrundia, una docena o así, y organizamos pequeñas actividades, sobre todo dirigidas a mujeres, lo último que hicimos fue un taller de autodefensa feminista, muy interesante, desgraciadamente acudimos poquitas personas, no tiene mucha difusión, pero bueno, organizamos cosillas, y sobre todo, bueno, pues este es el tercer año que vamos a organizar una marcha, el día 25N, el día que se celebra, bueno, bueno, se celebra, no, se hace una reivindicación, bueno, contra la violencia machista, y solemos hacer una marcha por Barrundia, este año hemos querido que finalice en Agurain, para ver si aglutinamos a más gente, estáis invitadas, sabemos que el grupo de mujeres del Burgo también se suma a esta marcha, por lo menos a la concentración en Agurain, y bueno, no tengo mucho más que añadir. Norma Vázquez es una activista, bueno, es feminista, y es psicoterapeuta, que lleva muchos años haciendo terapia con mujeres, desde los años 80 en México, porque ella es mexicana, pasando por El Salvador, y ahora mismo afincada en Vizcaya, y pues son más de 30 años trabajando con mujeres y en temas de violencia, y bueno, ella nos va a contar un poco los mitos y falsos rumores que hay en torno a esto, de dónde pueden venir y qué respuesta se les puede dar. Os dejo con ellas. Esto no es para que me oigan, esto es para la grabación. Más que charla, lo que a mí me pidieron era que tratara de animar un debate y que esto fuera participativo. Estamos aquí porque no podemos estar allá, por la cuestión de la grabación, que nos han sentado. Pero bueno, mi idea era estar allí, comentar y animarlas a debatir. Así que yo no voy a dar una charla extensa, les voy a lanzar cuatro ideas, porque además son cuatro mitos que yo quiero presentarles, y a partir de ahí discutir, preguntar y hacer de esto un diálogo, aprovechando pues que estamos, que este es un tema que seguramente tenemos ideas sobre él, sobre la violencia, todas tenemos ideas. No quiere decir que todas sepamos, que todas hayamos tenido esta vivencia, pero ideas las tenemos. Yo quiero plantearles hoy cuatro, digamos, si les podemos llamar mitos, ideas que se van construyendo que no están asentadas más que en la creencia, pero que acaban teniendo mucha fuerza y que las acabamos repitiendo. Y que a base de esa repetición, no tanto de estudios o de constatarlos, sino de repetirlo, se van quedando como si fueran ciertas. Yo se las lanzo y hablamos sobre ellas, charlamos, ustedes pueden lanzar más otras que se les ocurran y que yo no haya señalado. Una primera, que fíjense, yo como me presentaba Esther desde 1982, que ya hace algunos años que trabajaba, que vivía y trabajaba en México, es una pregunta que siempre han hecho y que ahora también siguen haciendo cuando hay una charla, una entrevista, y es, ¿qué perfil de mujeres sufren violencia? Es como si no acabásemos de creer que todas las aquí presentes, y según las estadísticas, todas las aquí presentes, habría mujeres que están enfrentando violencia. Pero parece como que es muy difícil aceptar que la violencia está cercana. La violencia ocurre allá, en otros lados, a otras mujeres, no a nosotras. Y bueno, para desestructurar esta idea, pues tenemos que empezar a preguntarnos qué es la violencia. Porque si identificamos violencia únicamente con golpes, se nos reduce probablemente el número de mujeres que están viviendo esa situación. Si identificamos violencia solo con muerte, con asesinato, se nos reduce también esa situación. Si ampliamos la idea de violencia a todo aquello que hacemos las mujeres, aunque no queramos, o que no hacemos aunque queramos, por una fuerza que a veces no es física, sino es una presión que sentimos del medio, pues entonces ya podemos empezar a identificarnos más con unas ciertas formas de violencia. Entonces yo creo que en este tema, de si hay un perfil o no de mujeres, siempre vamos a tener, por un lado, la tentación de algunos sectores, de la población, del gobierno, de los medios, de cerrar la violencia. Es decir, de hacer que sean menos las mujeres que están viviendo. Entonces van a decir, pues son las mujeres, vamos a contabilizar únicamente a las mujeres que tengan violencia física, que tengan una huella, que lleguen al hospital. Esas son las mujeres maltratadas. Y luego estamos las que trabajamos en este tema, desde los movimientos feministas, o también desde otros grupos, instituciones que quieren ver más allá y que quieren abarcar todo lo que es la violencia. Y obviamente nos queda mucho más amplia toda la población a la que nos acercamos. Entonces es como un embudo y una pelea. No es que nos estemos peleando físicamente, pero quienes queremos abrir lo que es el concepto de violencia, porque es muy amplio y si empezamos a revisar en todos los sectores de la vida que vivimos violencia, pues vamos a ver que todas, seguramente aquí, si empezamos a revisar nuestras historias, que no lo haremos, no se asusten, o si no nos salimos, pero que siempre lo hacemos, por ejemplo, cuando investigamos, cuando discutimos con grupos, cuando hacemos talleres y empezamos a revivir nuestras historias de vida, hay momentos en que hemos vivido un tipo de violencia con una intensidad, con otra, y todas nos vamos a ir sintiendo identificados. Claro, ¿qué pasa? Que si la ley nos dice que la violencia solo es la de la pareja o expareja, pues entonces ahí todas las que no hemos vivido esa violencia nada que ver con nosotras, ¿no? Y esta tendencia a abrir o cerrar, pues es una de las que va construyendo una idea de qué es la violencia y quiénes la sufren. Esta idea de si hay un perfil de mujeres, inicialmente, por lo menos cuando yo empezaba a trabajar en este tema o dar charlas, siempre preguntaban, porque decían, bueno, pues seguramente que son las mujeres pobres, sin educación, ahora cuando trabajo desde aquí, pues son las mujeres migradas, ¿no? O sea, siempre hay un tipo de mujeres que sufren violencia y cuando tú les demuestran y los datos les demuestran que no, que yo desde mi práctica clínica, pues he atendido profesionales, profesionales que trabajan con víctimas de violencia, ¿no? Personajes, mujeres con buen nivel económico, con un estatus político, o sea, todo tipo de mujeres, jóvenes no tan jóvenes, ¿no? Pero claro, no llegan probablemente a unos servicios públicos donde las podamos contabilizar, ¿no? Pero bueno, cuando ha pasado, cuando hemos podido lograr un poquito que no se diga o que no se hable sobre el perfil sociológico, entonces viene el perfil psicológico. ¿Qué es una víctima? Les suelo preguntar y se los lanzo así para que ustedes también lo piensen y lo debatamos. Y entonces empieza, una víctima de violencia es porque es sumisa, o porque tiene baja autoestima, o porque tiene dependencia emocional. Conceptos que vienen de la psicología, pero que a estas alturas da igual si eres o no, o sea, ya es parte de las ideas. Entonces, claro, ¿qué es tener baja autoestima? ¿Qué es dependencia emocional? Yo tengo dependencia emocional, reivindico la dependencia emocional porque creo que es humano, ¿no? Depender, sentirnos que formamos parte de algo. Sé que no lo dicen así, pero es un tema de debate, porque yo creo que ese es uno de los mitos que se hace, que hay, sobre qué es la violencia y cuáles son, quiénes son las mujeres que lo sufren. Entonces, alrededor de este perfil de mujeres, o cuál es el perfil ya no tanto sociológico, porque eso ya queda como un poco pasado de moda, digamos, si alguien pregunta sobre el perfil sociológico de las mujeres víctimas, pero sigue habiendo el perfil psicológico. Y nos encontramos con que yo me encuentro con que personas, hombres, mujeres, pues que no están versadas estas personas en el tema psicológico, sin embargo, te hacen el diagnóstico. Es que esta mujer tiene baja la autoestima o tiene una dependencia emocional. Y dices, pues vamos a ver, porque yo he atendido mujeres con la autoestima muy alta, ¿eh? Con la autoestima muy alta, triunfadoras, pero, ¿no? Algo, no necesariamente su autoestima, sino en otro terreno, no estaba funcionando bien. Se lo dejo para que lo piensen para el debate. Yo les lanzo esta, esta idea, este segundo, este primer mito, perdón. Segunda idea, que esta es más actual. Y esta es muy de aquí, de aquí, quiero decir, de estos lados del mundo. Hoy tenemos, hoy las mujeres tienen todos los recursos para salir de la violencia. Así que si no salen es porque no quieren. Porque tenemos, pueden denunciar. Además, yo siempre planteo como que esta idea fantasiosa y hay mucha gente que se la cree. O sea, que te dicen, mira, hoy un hombre le da así un empujoncito a su pareja, y entonces ella va, denuncia, le dan una casa, le dan un trabajo, le quitan a él a los hijos, ¿no? Y ya no lo dejan verlo, lo meten a la cárcel. Y esta idea se la cree mucha gente, sobre todo se la creen muchos hombres también. Y claro, dices, pues no sé dónde vivirán ellos o ellas que creen esto, porque realmente no sé si alguna ha tenido la experiencia de lo que significa denunciar, de lo que significa pedir ayudas, de lo que significa estar esperando que te conceden una ayuda, pero luego pasan igual seis meses para que te la den, y las mujeres no tienen nada con qué vivir, de lo que significa que hay un juicio rápido, es verdad, pero luego el juicio puede tardar hasta dos años. O sea, cuando realmente, yo por lo menos esto se lo suelo decir a alguna gente cuando lo discutimos, pues la gente no sabe que esto es así. Entonces, corre la fantasía, el mito, de que hoy hay muchísimos recursos y si las mujeres no los usan es porque no quieren. Mentira. No los usan porque no los conocen. Luego me cuentan ustedes qué recursos conocen. Porque podemos pensar algunas que estamos muy metidas en el ajo, que otras mujeres saben a dónde pueden acudir para pedir ayuda. Algunas no lo saben, no tienen ni idea. Se nos hace tan fácil para quienes estamos en cierta parte del mundo, digamos, pues que nos sorprendemos cuando las mujeres no saben qué tipo de recursos hay. Cuando las mujeres luego tenemos información o del todo claro de cómo podemos acceder a esos recursos. Mujeres que creen que sólo pueden acceder si denuncian y no quieren denunciar. O sea, mucha confusión sobre qué derechos tienen, a qué ayudas pueden recibir. Las mujeres que nos interesan que lo sepan probablemente no lo saben y luego hay mucha fantasía en la sociedad de que hay muchísimos recursos. Y entonces, como hay muchos recursos, dos cosas. Uno es que las mujeres siguen allí porque les gusta, porque no quieren salir y siguen en esa pareja pues porque algo encontrarán allí. Y dos, que también es un mito muy extendido y que es el tercero que yo voy a mencionar, y es que como hay tantos servicios y hay tantos recursos para las mujeres, hay muchas denuncias falsas. Tercer mito. Fuerte, arraigado. Todo mundo, yo siempre que doy una charla, siempre hay alguien que me dice, pues yo conozco una mujer que tal y que cual. O sea, siempre hay alguien que conoce una denuncia falsa. Aunque no haya nadie que conozca una denuncia verdadera. ¿Por qué? ¿Por qué este mito? ¿Y por qué se arraiga tanto? Yo creo que porque hay interés en que esta idea de las denuncias falsas quede como una realidad. Y es una realidad sobredimensionada. Para promocionar esta charla, hablaba con una periodista el lunes que me decía pero, ¿tú no crees que aunque sean pocas las denuncias, hacen muchísimo daño a la lucha de las mujeres? Y yo le decía, pues yo lo que creo es que hacen el daño que permitimos que hagan esas denuncias. Porque la sobredimensionamos. Recientemente, y ella me lo preguntaba a raíz de un caso que fue muy mediático, de una mujer que había acusado y veo como varias cabezas afirman, o sea, que se conoce. ¿Por qué? ¿Qué más conocemos de esa mujer? ¿Qué más conocemos de su historia? ¿Por qué nadie se pregunta por qué lo hizo? Y no juzgo que lo que hizo es hiciera bien, ¿eh? ¿Pero qué más conocemos de esas historias? ¿Se da por hecho que porque eso que denunció no era cierto, todas las anteriores eran falsas? ¿Por qué no sabemos más de esa mujer? ¿Por qué solo sabemos de esa denuncia en concreto? ¿Hay un interés en que sepamos eso y no el resto? ¿Hay un interés en sobredimensionar una denuncia falsa por todas las demás que son verdaderas? Y preguntámenos por qué. Yo les dejo la pregunta, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué tiene tanta fuerza? ¿Por qué no tiene la ley integral contra la violencia de género ni 12 años o va a ser 12 años y ya todo el mundo se la quiere cargar? Porque no hace más que promover denuncias falsas, te dice la gente, y te sacan datos que nunca te sostienen de dónde los han sacado porque los datos oficiales no se los conocen. Y yo le decía a la periodista, da igual, no se trata de datos. Tú puedes decir los datos y decir que según estudios del Consejo General del Poder Judicial, que no son estudios de ningún grupo feminista, que ya podían entonces quedarse como interesados, nos dice que solo hay el 0,4% de denuncias falsas. Ese es el dato, pero da igual. Si sumamos todo el mundo que dice, es que yo conozco una denuncia falsa, pues aparece una barbaridad, porque esa es la idea. Yo suelo preguntar también en las charlas, en los cursos, dime, dime cifras, dime qué pasa por tu cabeza cuando dices la gran mayoría y te dicen, pues yo creo que el 50% mínimo. O que el 80% hay quien dice, o sea que el 0,4% que te dice el Consejo General del Poder Judicial, te da igual, ¿no? O sea, da igual que lo diga una institución un poco sospechosa de ser feminista, ¿no? Pero da igual, o sea, la idea es que las mujeres mentimos. Que mentimos, que exageramos, que somos malas y perversas, y lo que en realidad queremos es hacer daño a los hombres, ¿no? Entonces, si las chicas, si algún novio las dejó en mal plan, ¡ala! Una denuncia falsa, ¿no? Las mujeres que quieren quedarse con la casa y la separación es muy lenta, ¡ala! Una denuncia falsa. Eso es lo que está en la cabeza de la gente, como si fuera tan fácil. Yo les invitaría a todas aquellas que escuchen a alguien que diga eso, que acompañen a una víctima desde el momento cero, que vayan a una comisaría, que estén con ella las horas, que tardan en hacer una denuncia, que estén con ellas en los juzgados, donde se van a encontrar de nuevo al agresor, sin protección, que las acompañen en todo el itinerario. No las van a acompañar, ya lo sé, porque es mucho más fácil quedarse con la idea de que esto no es cierto, de que esto es un invento de las feministas, que constatar la realidad. Pero bueno, yo les dejo ahí las preguntas, porque para eso es esto, charla y no solo, o sea, un debate, y no solo que yo les dé unas ideas de por qué tiene tanto arraigo esta idea. Y a medida que más va incrementándose o alzando la voz de las mujeres protestando, paralelamente también surge y se arraiga esta otra idea de que las mujeres mentimos, es que somos unas mentirosas. Decimos que sí y luego queremos que, como ya no nos convence tanto, pues entonces ya mentimos. Y esto que está en el terreno de la violencia de género tipificada por la ley, es decir, aquella que ocurre en el marco de la pareja o la expareja, cuando la llevamos al mundo a los hechos de agresiones sexuales, se dispara todavía más. Porque en un caso de agresiones sexuales, es que en realidad ella quería, pero luego se arrepintió. Y esto suele ser una idea que es muy duro sustraerse a ellas, porque cuando la mayoría de las denuncias de agresiones sexuales no se denuncian, se denuncian aquellas que generalmente el agresor es un desconocido. Pero cuando el agresor es un conocido, es decir, un amigo, un compañero de trabajo, un vecino, un amigo del hermano, de la familia, o sea, todas esas agresiones que suceden, no en el campo solo de la familia, sino también de los conocidos, a los amigos, eso es mucho más difícil de denunciar. Es mucho más fácil y entre comillas, todo esto pongámoslo entrecomillado, denunciar cuando tú no conoces a quien te ha agredido. Entonces, bueno, pues parece que hay un perfil, de nuevo, tanto que nos gustan los perfiles, no hay un perfil de agresor, no hay un perfil en todo caso de qué se denuncian, de qué tipo de agresiones se denuncian y de cuáles no se denuncian. Y, de nuevo, vamos a ver que aquí, cuando una chica joven se anima a desnudarse emocionalmente para contar lo que le ha pasado, porque los interrogatorios son eso, interrogatorios, en el que tiene que dar todos los detalles, y muchas chicas te dicen, yo no me veo capaz de soportar ese interrogatorio, no denuncio, porque tengo que contar mi intimidad, porque tengo que contar por qué dije así, por qué dije así, por qué hice, o sea, cómo me atrevo a alguien que sé que me está juzgando que le voy a contar todo eso. Entonces, ¿qué pasa? Pues que cuando se destapa la olla de las agresiones sexuales inmediatamente, miente ella, se lo inventa, fue consentido, en realidad quería, pero luego se arrepintió, y de eso vamos a escuchar mucho también. Y imagínense que conocieran, fueran la madre, la tía, la abuela, la amiga de la chica que fue agredida sexualmente en los San Fermines, que ha generado una gran movilización, y que también, sabemos más regularmente de la movilización de apoyo que tuvo, pero también ha generado un montón de presiones para que retire la denuncia. Y al frente siempre están las novias, las madres, las hermanas de los presuntos agresores, diciéndole que miente, que está destrozando la vida de cinco jóvenes, de cinco chavales súper majos, porque siempre son súper majos, porque siempre son gente maravillosa, de la que no nos podemos imaginar esas cosas tan terribles. Entonces, en torno a todo este tema de cómo las mujeres hoy, cómo nos sentimos muy fuertes y muy respaldadas por el gobierno, pues entonces vamos denunciando falsamente a pobres hombres. Y esa es una idea muy arraigada. Ahí les dejo para que ahora que charlemos, después del último, del cuarto y último que les plantearé, veamos un poco por qué y qué fácil se difunde todo esto entre la población. Y de la mano también del anterior mito está otro que suele ser y que va tomando fuerza también, y se va organizando. Es que los hombres también son maltratados. ¿Les suena, no? Los hombres también son maltratados. ¿Por qué no hablan de los hombres maltratados? ¿Por qué no hablan de todo lo que los hombres sufren pero no se atreven a denunciar porque les da vergüenza? Claro que hay. Y yo diría, no solo hombres, hay muchos niños maltratados de los que deberíamos hablar y no se habla. Hay muchos niños abusados sexualmente. El día que destapemos también esta olla del abuso sexual, nos asustaremos muchísimo, probablemente. Y claro que tenemos que hablar de esos niños, de esos niños que son abusados sexualmente por hombres de su familia, amistades de la familia, familiares no del primer nivel, sino de la familia ampliada, sacerdotes también, profesores. Y tenemos muchos niños, adolescentes, maltratados y abusados sexualmente. Claro que los hay. Por supuesto que los hay y que hablamos de ellos y que tenemos que hablar de ellos. Que nos resistimos a hablar de ellos y hablar del abuso sexual que se hace a los menores, pues porque suele suceder que no queremos, si no queremos ver la violencia en la pareja cuando son adultos, mucho menos queremos saber de la violencia a las y los menores. Lo tapamos allí, en las cuatro paredes de la casa. Pocas investigaciones hay sobre esto, sobre el abuso sexual a los menores. Y yo creo que una cosa que la evidencia clínica, por lo menos la que yo tengo y cuando la compartimos con algunas otras colegas, es que cuando ocurre un abuso sexual en la familia, la familia lo sabe, pero lo calla. Y es una complicidad en toda la familia que tapa este problema. Y que, por supuesto, vamos a hablar, vamos a hablar de los hombres maltratados a todos los niveles y de todas las edades, ¿eh? De los niños, ¿quiénes abusan a los niños? A los adolescentes. Claro que hay agresiones contra los hombres. ¿Quién? Hagamos investigaciones, que no hay muchas, porque todas son sesgadas, hagamos investigaciones sobre quién maltrata a otros hombres, ¿no? Sobre qué se da, cómo se da, sobre las dinámicas de la relación, porque yo creo, y con esto querría terminar para que empecemos a charlar, que hay un tema que cada vez más se nos está presentando, yo cada vez más lo veo con las mujeres con las que se trabaja, y es que cuando decimos que la violencia contra las mujeres es unidireccional, es decir, que la sufrimos porque somos mujeres, no por lo que hagamos, sino por lo que somos, y algunas veces además por lo que hacemos, por lo que hacemos en el sentido de cuando decimos basta, yo no quiero esto, yo no quiero así, la violencia se puede o aparecer o incrementar, o sea, que las mujeres sufrimos violencia por lo que somos, ya podemos no hacer nada y podemos ser sujetos de violencia y también por lo que hacemos, ¿no? Pero entonces, cuando decimos esto, entonces te dicen, ah, pero las mujeres también son violentas, las mujeres también responden, ¿y qué querían? Que no respondiéramos, que no nos defendiéramos, entre los muchos casos sangrantes e historias con las que yo me he encontrado, hay una en particular que siempre me ha emocionado, me ha conmocionado mucho porque es una chica cuyo caso, su expareja la intentaba matar, la intentaba ahorcar con sus propias manos porque eso también es para reflexionar, porque la mayoría de los asesinatos son cuerpo a cuerpo o con arma blanca, que implica una proximidad, una cercanía de quien está matando a la persona que está matando. Esta chica, su expareja, bueno, en ese momento su pareja la estaba asfixiando delante de su hijo de tres años. Yo no he estado en esa situación nunca y espero no estar, pero me imagino que si estuviera y me imagino que todas las aquí presentes si estuviéramos nos defenderíamos, pegaríamos, rasguñaríamos, patearíamos lo que pudiésemos hacer para defendernos y para salvar la vida. Ella lo hizo, rasguñó, pegó, pateó para salvarse y se salvó, salvó su vida. Pero a pesar de que en el parte médico se señalaba que las huellas en su cuello eran compatibles con un intento de asfixia, él también tenía un parte médico en donde tenía rasguños, patadas, ella tenía piel debajo de las uñas, ella nunca dijo que no le hubiese pegado, se defendía. ¿Cuál fue el veredicto? Violencia mutua. Agresiones mutuas, sin orden de alejamiento, custodia compartida. Bueno, esa es una de las historias que no se le da realce mediático. Como la otra, este tipo de sentencias en donde parece que además de ser víctimas, las mujeres nos tenemos que dejar victimizar, porque si te defiendes, tú también eres agresiva. ¿Dónde está? O sea, ¿cuándo hemos empezado a pasar la línea del derecho a defenderte a que eso se convierte en agresión? y a que cada vez más haya sentencias que te hablan de violencia mutua y a que lo que defiende la ley integral de esta violencia unidireccional, porque somos mujeres y porque es un abuso de poder, se empiece a perder, empiece a decir, ah, no, pero es que las mujeres también pegan. y sí, que este, es otro caso que la chica además era una chica joven, una chica feminista que decía, yo nunca me imaginé que iba a pasar por esto, que cuando le dijo a su pareja aquí lo dejamos porque esto no me está gustando y él empezó a acercarse amenazantemente, ¿no? Ella le paró, le paró, le detuvo, le dijo, déjame en paz, ¿no? Y entonces él la cogió de la cabeza, la azotó contra la pared y 17 puntos en la cabeza, la dejó inconsciente, se fue y cuando ella fue a, le dieron el parte de lesiones porque fue a urgencias, le dieron el parte de lesiones, la asesoría jurídica le dijo, mejor que no denunciese porque tú empezaste. Eso es actual, eso es de este año, las historias que les estoy contando no es en México en el año 82, es aquí, bueno, no aquí, en Alegría no, es en Bilbao y es en este año, ¿no? Y entonces lo que le dicen es no denuncies porque tú empezaste y tú puedes ser la imputada y fiscalía le dice no denuncies porque tú eres la imputada, tú empezaste y ella me decía yo empecé, yo me defendí y es proporcional además que yo le diga deja, déjame y que él me coja en la cabeza y me pegue, o sea, ¿dónde estamos? Cuando hemos pasado la línea de la defensa, del derecho a defendernos, a ser agresoras, porque eso es lo que pasa con todos estos mitos, cuando sostenemos esto, cuando no nos peleamos, porque eso es mentira, porque hay todos estos casos a los que no se les da ningún realce mediático, porque si se les diera empezaríamos a ver todo lo que está ocurriendo con las mujeres e igual todas las ideas equivocadas que tenemos se nos empiezan a caer, pero esto está ocurriendo hoy y está ocurriendo en buena parte porque todas estas vivencias de las mujeres que se sienten además de agredidas, victimizadas por la justicia, se callen, se viven en silencio y con vergüenza y no hay nadie que se acale a luz esto y diga miren esto está pasando, digo aparte de mí que se los cuento pero no va a salir de aquí o espero que salga de aquí que lo difundan pero no va a abrir un telediario, ¿no? como abren las noticias de las denuncias falsas, de las presuntas o reales o sobredimensionadas denuncias falsas, ¿no? Entonces yo creo que todo esto nos debe hacer pensar o les invito a compartir y a pensar, ¿no? cómo es que construimos esta lucha contra la violencia, cómo es que también se las vamos transmitiendo a las generaciones más jóvenes porque algunas ya vamos llegando a la hora de jubilarnos en esto, todavía no, pero casi y hemos avanzado, desde luego que hemos avanzado, pero cada paso que damos tiene una reacción. Entonces parece que damos un paso, dos atrás, tenemos que volver a pelear, hoy hay cosas que yo estoy discutiendo que ya discutí hace 30 años, que parecía que ya nos iba a discutir pero se sigue porque es este tema es un tema que difícilmente vamos a arrancar de raíz en una generación, nos va a costar más de una y más de dos probablemente y juega un papel muy importante las ideas que vayamos construyendo. Pero bueno, como a mí me dijeron que era un debate, yo les he lanzado cuatro ideas de lo que yo creo que son algunos de los mitos, los que yo veo más frecuentes, pero las quiero oír, su opinión, preguntas, otros mitos que igual ustedes han escuchado, yo estoy aquí para responder las preguntas que pueda o para hacerles más preguntas o para reflexionar de manera conjunta cómo avanzamos en esta problemática. Yo por romper un poco la pregunta. ¿Tenía dos dudas muy comunes? Bueno, primero una pregunta porque has hablado del perfil de la víctima. Hay un, parece que no hay un perfil del maltratador tampoco, que parece que el maltrato está en todas las escales sociales, bueno, mundo rural, mundo urbano, no sé si las que estáis investigando en esto se ha afinado un poco más, parece ser que el perfil es muy amplio y luego el tema de la violencia en general, si son más, o sea, vamos a más, hay más violencia ahora o es más mediática, porque eso es un debate que surge, no sé, a mí me pasa entre amigas o gente que no, no, si siempre ha habido pero ahora se denuncian más, no, no, ahora hay mucha más violencia que antes, entonces, a mí no me quedaba muy claro, yo creo que un poco, no sé si las dos cosas o, no sé si se sabe sobre eso. bueno, no sé, sí, sí, y vais sumando. Sí. No hay un perfil de maltratador y eso inquieta, porque no, no hay. También depende de que entrendamos por maltratador, es decir, puede que haya muy pocos hombres, es más, no puede, yo aseguro que hay muy pocos hombres que matan, porque si no, nos mudaríamos todas a Marte, ¿no? O sea, hay muy pocos hombres que llegan a asesinar, luego creo que si hacemos un círculo concéntrico, hay otro, un poquito más numeroso que maltratan físicamente, hay un poquito más numeroso va creciendo que maltratan psicológicamente y luego hay un amplio grupo, mucho más amplio, que normaliza la violencia y que maltrata como parte de su masculinidad sin darse cuenta. Yo, por ejemplo, esos, algunos poquitos, muy poquitos de esos, son los que alguna vez piden apoyo psicológico, porque no se dan cuenta de lo que están haciendo y a veces parece que hablamos en distintos idiomas, ¿no? No ven que es la violencia y luego creo que el sector más grande de hombres puede que nunca maltraten, pero se callen mucho. no están en esto, ¿no? No están en tratar de entender, yo no trataría de entender, de hecho, es que no hay ningún hombre. Bueno, ¿quién nos filma? Ya. Porque la violencia es un problema de mujeres. La violencia es un problema de mujeres tal como se ha entendido, no es un problema de los hombres que padecemos las mujeres, que es un eslogan feminista de los años 80, ¿no? La violencia no es un problema de las mujeres, es un problema de las mujeres, los sufrimos nosotras, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que la gran mayoría se calla y probablemente nunca va a maltratar ni física ni psicológicamente, pero se va a aprovechar de sus privilegios de hombre. Se va a aprovechar. Por lo menos eso me cuentan las mujeres que dicen, no, es que mi marido es majísimo, majísimo, ¿no? Pero, ¿cómo le hago entender ciertas cosas que de verdad no puedo hacerle entender cuando le digo que yo le necesito y me dice, ¿qué quieres? No, es que no puedo. O sea, las necesidades emocionales a veces son difíciles de traducir, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta, digamos, falta de sensibilidad a las necesidades emocionales de la pareja, por ejemplo, acaba convirtiéndose, va, ¿para qué las digo? Si no me va a entender, ¿no? Y acaba normalizándose que un hombre no haga caso a tus necesidades emocionales, ¿no? Entonces, bueno, no, no hay perfil de maltratador. En alguna ocasión, yo de vez en cuando, y por entretenerme, no porque me guste mucho, pero porque siempre hay que aprender cosas nuevas, creo yo, una vez al año trabajo con un grupo de hombres, voluntarios, super majos, dentro de una escuela como esta en un ayuntamiento, que quieren reflexionar sobre este, y cuando llegamos al tema de violencia les cuesta, ¿no? Y ya más de alguna vez hemos tenido nuestras más y nuestras menos porque lo bonito que tiene y por lo que yo lo hago es porque les digo, chicos, no se equivoquen, la que manda aquí soy yo, yo soy la que sabe, ¿no? Entonces nos ponemos en una posición distinta de poder y aunque ellos son más y muy peleones y rebaten mucho y no se quedan callados en absoluto, ¿no? Pero yo tengo el poder de la profa, de la que guía la discusión y el tema de violencia les suele remover mucho, ¿no? Sobre todo porque no hablamos de la violencia física, ¿no? Hablamos de toda esta otra violencia psicológica y luego, casi siempre en las evaluaciones del curso suelen decir que este tema es lo que más les mueve porque se han identificado en alguna forma de violencia que hacen, ¿no? y entonces eso les remueve mucho, ¿no? Y no les gusta sentir, no que son maltratadores, pero que alguna vez se han aprovechado, que alguna vez han hecho algún ejercicio de poder sobre una mujer, incluso sobre mí, ¿no? Lo que pasa es que ahí lo discutimos, lo peleamos y lo reconocemos. ¿Querías decir algo? Sí, por entrar un poco en diálogo y porque, ¿no? No, no os preocupéis. No digo y porque antes de entrar a la segunda pregunta que ha planteado Esther, claro, tú has planteado un poco el tema de perfiles de maltratadores y has dado una respuesta normal que a mí me crea desde luego contradicciones llamar a todos esos perfiles que has dicho a todo el mundo maltratado. Has dicho no hacer caso de las necesidades emocionales de tu pareja también es una forma de maltrato. Le llamamos a todo maltrato. Quería, porque yo creo que este es un tema que a veces hay una reivindicación desde el feminismo de hablar de violencias machistas en general y que es importante, porque es importante sobre todo también para lo que has dicho, para que se entienda que cuando hablamos de violencia no son solo los asesinatos que salen en la televisión, evidentemente no estamos hablando solo de eso. Pero meter todo tipo de discriminación que evidentemente vivimos en una sociedad machista y por lo tanto no estamos en igualdad mujeres y hombres y por lo tanto las manifestaciones de esa desigualdad son muchas y muy diversas, llamarle a todo maltrato tiene alguna ventaja, ¿entendéis un poco? Es decir, porque a mí me da la impresión que a veces o depende en qué círculos confunde más que aclara, ¿no? O no sé si sirven, es una pregunta, para poner el foco en cada momento en lo que nos interesa porque no estoy diciendo que haya que pasar por ese otro tipo de discriminación. Bueno, un poco por ahí y igual eso, si queréis alguien más intervenir en esto, animaros, ¿eh? Eso se trata. Lo que pasa es que yo la realidad, yo les he dibujado como círculos concéntricos, pero la realidad es más complicada porque alguno que no maltrata, pero se aprovecha de sus privilegios, en situaciones muy puntuales puede saltar a un círculo que ya signifique maltrato. Y eso, porque me lo cuentan los hombres, ¿eh? Ellos mismos, ¿no? Como, ciertamente no todo es maltrato, pero hemos dicho siempre que el maltrato nace de la desigualdad. No es lo mismo, pero nace. Entonces, ¿cómo alguna vez algún hombre y por qué mecanismo puede saltar de esta desigualdad normalizada a una situación de maltrato que puede ser... ¿Alguien tiene un móvil? ¿Qué pasa? No es que... Perdóname, yo... Pues yo creo que iría más allá. Yo no creo que haya un perfil de mujer víctima ni un perfil de... Yo creo que es la circunstancia de que vamos a... va a haber gente maltratadora y si en su camino y en su vida se encuentra una persona más débil que ella, me da igual que sea que esa persona, me da igual que sea hombre, mujer, niños, perros... Yo creo que me iría ahí. O sea, el que es maltratado si encuentra una situación de poder lo va a utilizar. O sea, que no tenemos que buscar un perfil de mujer maltratadora. Yo creo que hay que buscar el perfil de hombre maltratado porque luego lo que se encuentre por el camino lo va a ir... y siempre va a ser una situación de poder. Y luego ya, el saltito ese que estás hablando que ya no... que ya es un poco menos, ¿no? Ya no hay tanta violencia. Ese saltito que has dicho que a algunos... Pues en... ¿Cuál es la Rumbia? Las personas que nos llevan nos dan cositas para leer para que vayamos... Y una cosa superinteresante que nos han dado a leer es los micromachismos. Ahí, ¿tú lo has leído? Creo que nos hace entender un montón ese saltito a una posición de poder que luego vuelve a algo normal que lo utilizamos todos, ¿vale? Porque los micromachismos tú empiezas a leer y puede que tú también los hayas autorizado. Lo que pasa es que está mucho más... asentado en ellos y además lo explica porque nosotros les hemos dado la patria potestad para hacerlo porque no hemos habido a hacerlo de otra manera, lógicamente. Yo me iría por ahí en esas dos cosas. Bueno, sí, dale, dale. No, no, la tercera es que no dejes de hablar de la violencia para el mundo. No hay datos. No se ve en el telediario. Hay una mujer muerta casi al día. No dicen cuántos niños abusados hay. Niños y niñas. Y está todo súper escondido. En Vizcaya hay una asociación si no me equivoco que se llama Maraicha que es de niños y niñas maltratadas o abusadas y es que sí. O sea, es todavía mucho más secreto que una violación. Ya la violación, como tú has dicho, y nunca has hablado de personas de familias muy cercanas. ¿Por qué no? Como que no se da. Yo ya dejo tres. Yo creo que igual hablar de maltratador o de maltratada nos refiere como a una realidad estática. Y esto es mucho más dinámico. un maltratador un maltratador o alguien a que se le llama maltratador puede ser como no un encanto de persona en otros ámbitos de su vida. ¿Cómo no? Entonces, depende no de su perfil sino como tú decías de las circunstancias del poder de lo que ocurre y es mucho más más fluido. Entonces, yo creo que el paso por estos círculos de que no es pero puede responder de esta manera ante determinadas circunstancias lo vemos menos porque como que si estuviéramos acostumbrados a eso el perfil no se encaja en eso porque es mucho más desasosegante pensar que no hay perfil y que cualquiera puede ser ¿no? Porque hace 30 años la propaganda que se sacaba que era muy mala en torno a esto siempre que sacaban la imagen de un maltratador o sea era una cosa horrenda que tú decías a ese hombre no me acerco yo o sea pero nunca y era una mentira era un mito ¿no? que decías ese yo lo reconozco por la calle y me alejo corriendo y no pueden ser encantadores como no ¿no? Pueden llorar y prometerte una y otra vez que no lo van a volver a hacer pueden ser hombres exitosos yo alguna mujer que he atendido su pareja era ni más ni menos que un profesor de resolución de conflictos ¿no? o sea que pueden ser de todo ¿no? a mí no me extraña nada nada a estas alturas de la vida ¿no? que puedan que puedan ser de todo que no se den cuenta que pasen y que muchos de ellos que nunca han ejercido un maltrato consciente para llamarlo de alguna manera sino se han movido en los privilegios de la desigualdad de repente se empiezan a ver que ante nuevos retos que les plantea su pareja ¿no? hacen uso de la violencia porque pueden porque pueden ¿por qué maltratan los hombres? porque pueden porque eligen maltratar porque todo mundo podemos elegir entre la opción de maltratar o no maltratar y quien maltrata lo elige porque podría no hacerlo quien mata lo elige quien golpea quien hace lo elige entonces yo creo que hay muchos de estas situaciones de hombres que jamás se considerarían maltratadores o mujeres maltratadas pero que ante una determinada circunstancia eligen esa salida ¿por qué? pues porque tiene efectos muy rápidos y muy efectivos ustedes griten algún día y van a ver que rápido ¿no? se obedece ¿no? ustedes amenacen un día orden una palmada así y eso obedece ¿no? o sea la violencia tiene eso que tiene efectos inmediatos y además deja huella ¿no? y eso lo sabemos perfectamente en la psicología porque lo hemos estudiado hecho ejercicios de laboratorio y todo que tú empiezas a poner una conducta y luego ya no necesitas ni gritar haces así y ya causas la reacción ¿no? o sea por eso se utiliza la violencia porque tiene efectos inmediatos y deja huella entonces resulta útil cuando no tienes otras herramientas y alguna vez nosotras seguro que también lo hemos usado cuando no tenemos más herramientas cuando nos vemos así y hemos utilizado eso porque sabemos lo que pasa es que también luego hay que ver cómo digerimos emocionalmente las mujeres esos episodios y cómo lo digieren los hombres y es distinto es distinta esta digestión emocional de un hecho de violencia yo he tenido muchas más mujeres en la consulta que llegan y me dicen soy una maltratadora porque han hecho alguna acción que les cuesta muchísimo trabajo digerir y muchísimos bueno muchísimos no porque debería mentir algunos que otros hombres que han llegado a pedir pero no no se reconocen maltratadores se normalizan dicen bueno lo hice pero no tenía intención y pasan más rápido por esa circunstancia entonces a las mujeres el uso de la fuerza de la violencia nos cuesta un poco más digerirla emocionalmente porque no nos han educado para eso nos han educado para cuidar entonces cuando no cumplimos eso nos empezamos a sentir mal cuando nos salimos de ahí cuando gritamos cuando hacemos incluso cuando nos defendemos también nos sentimos muy mal y las mujeres somos mucho más anuentes a ir a cursillos a aprender asignaturas que nos ayudan a controlar respiración no controlar y no a sacar porque el día que saquemos y ese es un riesgo cuando trabajamos con las mujeres el día que conectemos con nuestra rabia y veamos todo lo que ha hecho en la historia o sea podemos ir directas a una confrontación que si no nos protegemos adecuadamente nos pone en situación de riesgo porque hay mucho de esta rabia que tenemos por allí y que estamos más acostumbradas a aprender a respirar contar hasta 10 y que se nos pase y ahí vamos tragando 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 y el día que decidimos no tragar cuidado con nosotras nos podemos hacer daño algunas veces a nosotras mismas también podemos hacer daño y podemos ponernos en situaciones de riesgo entonces yo creo que por eso es muy importante aprender mucho en todo lo que es la digestión de todos esos malestares que la gran mayoría de las mujeres los digiere para adentro o sea nos enfermamos y hay enfermedades femeninas como la depresión como la fibromialgia como tantas otras que es el cuerpo el que como nos sacamos digiere y acaba enfermando y hay muchísimo muchísimo de esto en los malestares físicos de las mujeres un poquito más yo le suelo decir a las mujeres con las que trabajo medio broma medio en serio un poquito menos de yoga un poquito más de kingboxing ¿no? o sea vamos a no solo aprender a tranquilizarnos sino también aprender a a manejar y a sacar porque si no lo comemos nos enfermamos y hay muchísimas mujeres enfermas bueno volviendo a lo que has dicho yo creo que lo que has dado a entender o yo te entiendo es que hay una brecha educacional a los chicos se les educa para ser violentos y nosotras lo contragamos no diría no diría que es educacional porque no tenemos ninguna asignatura para aprender eso digamos que es en el proceso de ir socializándonos de manera que lo normalizamos ¿eh? a los chicos claro que les enseñamos a ser asertivos a defender su espacio a ocupar el espacio a defenderse y no se los enseñamos solo diciéndole sino también animándolos a que mira que bien como lo has hecho todo eso lo vamos haciendo con palabras y la manera como educamos a un niño o a una niña pequeña no es solo palabras es con miradas con sonrisas con hacerle caso con no hacerle caso o sea en una forma que no nos vamos dando cuenta y vamos educando entonces sí hay una brecha muy grande en la socialización a las niñas en cambio y esto que digo es general luego por supuesto que hay casos particulares en que esto no es así y tenemos mujeres asertivas niñas asertivas que serán mujeres asertivas esperemos ¿no? y niños que no saben defenderse también ¿no? ¿el clavo de genética no hay en eso? ¿no hay en? ¿genética? yo estoy por levantarme genética ¿de dónde me va a levantar? si yo me pongo así ¿qué soy? ¿una chica o un chico? no me miréis ¿qué soy? ¿qué soy? ¿una chica o un chico? ¿qué soy? ¿con la voz de una chica? vale y ahora no me mires a mí mírame mi postura ¿qué soy? ¿se va a ir a ser chico? ¿qué soy? ¿qué es más chico? a las chicas les educamos así a los chicos les educamos así este es su espacio todo este es su espacio y este es mi espacio simplemente con eso yo creo que que es mucha diferencia que es el plan de la solución que es ay ya ha venido una esperta a ver yo no soy bióloga yo te entiendo que desde la biología puedas entender pero yo creo que las conductas complejas de las personas ¿no? tienen mucho más de social de aprendizaje de presión de miedo a ser rechazada ¿no? porque si tú ocupas el espacio y te sientas así ya te empiezan a ver mal ¿eh? ya te ya ya y a veces es difícil resistir las miradas cuando estás así o sea que tienes que estar muy autoafirmada para resistirte ¿no? y yo creo que la presión social es tan grande y el mundo en el que nos movemos es tan social que lo que pudiese tener de genético de biológico pues hace tiempo ¿no? que ha sido educado por todo este proceso de socialización ¿no? porque son son años de historia y son años en cada una de nuestras historias de vida ¿no? Es que esa socialización también nos obliga a nosotros a defendernos o sea nosotras somos las que tenemos gran uso de autoprotección nosotras tenemos que cuidarnos las espaldas en todo momento o sea esa socialización está ya diferenciando el comportamiento del hombre del comportamiento nuestro sí nos está victimizando esa socialización exactamente y quitarnos de allí y aprender a ser asertivas nos cuesta mucho probablemente nos cueste toda la vida des socializarnos de esa manera tan femenina como lo hicimos y cada uno de los pasitos que demos vamos a tener ¿no? toda la reacción familiar en contra hasta que lleguemos a una cierta edad en que ya no nos importe ¿no? pero yo entiendo que a mí me puede importar tres pepinos lo que digan de mí pero si yo me veo con 20 años me importaba muchísimo y si yo veo a mis sobrinas de 20 años entiendo que les importe muchísimo ¿no? y que no valga que le diga no hagas caso no, a ella le importa muchísimo como a mí me importaba y tendrá que llegar a sus 50 ahí para que le deje de importar ¿no? entonces claro que nos importa y nos importó muchísimo a los 30 que nos dijeran y cada una de nuestras decisiones teníamos que oír yo tenía que oír a mis tías pero ¿cómo no vas a tener hijos? pero qué barbaridad ¿no? y mi abuela que me decía pero eres la única de mis nietas de mis 60 nietos y nietas ¿no? que no tiene un hijo y yo le decía abuela qué bien ¿no? tienes una nieta distinta y antes de morir me dijo sí tienes razón hija ¿no? es bueno tener una nieta distinta ¿no? entonces todo eso son los procesos que cada una vivimos entonces claro que importa cómo vamos aprendiendo y es muy distinto y es muy distinto a los 15 a los 20 a los 30 que ya cuando llega una edad en que dices mira ya me puedes decir lo que quieras ¿no? que ya tengo herramientas para resistir ¿no? pero porque algunas hemos decidido transitar por allí otras deciden transitar por allí a los 60 bienvenidas ¿no? o a los 65 a los 70 y cada una va a hacer esto ¿no? y claro que de lo que se trataría en el largo plazo es de que no transitemos con esta luz encima ¿no? pero no sé chica eso cuando va a llegar yo estoy segura que ya no lo voy a ver pero chicas más jóvenes espero que lo que lo vean y que eduquemos a nuestras niñas y nuestros niños en en otros valores y en otras formas en donde no tengan que estarse cuidando las espaldas ellas Esther hacía otra pregunta ¿hay más violencia? ¿menos violencia? ¿nevas violencias? ¿qué pasa? yo creo que un poco de todo yo creo que un poco de todo porque vivimos en una sociedad que qué duda cabe de 40 años para acá ha cambiado muchísimo en una sociedad de la rapidez de la inmediatez de la respuesta inmediata de que no hay tiempo para pensar para reflexionar que queremos la respuesta ya a golpe de clic ¿no? y eso genera una situación de mucho más estrés ¿no? y eso es real vivimos en una sociedad además donde los roles sobre todo los de las mujeres han cambiado mucho y hay más diversidad que hace 40 años hay mucha diversidad femenina de las mujeres que ya empieza a ser más normalizada a estudiar a ir al colegio a llegar a la universidad ya está más normalizada en esta época que en la mía donde todavía ¿no? era como uy ¿vas a ir a la universidad? pues a la mejor no porque no vas a poder ¿no? o sea muchos cambios muy acelerados muy rápidos que cuesta hacer digestión de ello hay muchos terrenos en donde hemos ganado cierta cuota de igualdad y muchos otros en que no entonces ¿qué pasa? que normalizamos menos la violencia que nuestras madres y nuestras abuelas aguantaban eso es un fenómeno y es verdad mi abuela decía tu abuelo tenía mal carácter ¿no? yo le decía no era un maltratador según ¿no? mi madre ¿no? ya no vivía violencia ya no normalizaba el maltrato físico por ejemplo pero las otras cosas le parecía que lo que decía su hija estaba un poco mal de la cabeza de su hija ¿no? la generación siguiente no normalizamos otros tipos de violencia y la siguiente por suerte tampoco normaliza entonces cada generación va rompiendo la normalización de la violencia ¿no? entonces hay más conciencia ¿no? y se tolera menos eso es un fenómeno pero también es cierto que yo creo que hay nuevas formas de violencia por la propia sociedad que vivimos cuando yo era joven no había ciberviolencia por ejemplo y ahora la hay a violencia a través de los medios electrónicos y las redes sociales esa es nueva ¿no? y hay mucha y tiene unas características particulares de rapidez de una difusión mundial porque un click que tú des te llega al otro lado del mundo ¿no? entonces esas son nuevas formas de violencia yo creo que el hecho de que las mujeres vayamos ganando autonomía económica autonomía emocional que nuestras salidas se diversifiquen y no sean solo la maternidad y la casa también descoloca a los hombres y hay algunos no sabría decirte si muchos o poco pero algunos que la herramienta más a mano que tienen es la violencia y la utilizan y también yo creo que nuestras sociedades pueden estar haciendo germinar formas de violencia mucho más crueles que también se dan entonces pues en algunos tipos de agresiones hacia las mujeres muy muy crueles más drásticas ¿no? te acabo de hablar entonces yo creo que hay un poco de todo no creo que podamos decir hay más esto que otro sino que en este momento nuestra realidad se conforma de menos normalización de unos tipos de violencia nuevas formas de violencia en algunos casos formas más crueles de violencia confrontaciones y que estamos en este momento en que son cambios son cambios que están ocurriendo que desde luego nos dibujan un panorama distinto a lo que era hace 20 años pero también es verdad porque si tú una conducta de maltrato físico por ejemplo con un empujón dos bofetadas consigues lo que quieras probablemente no vas a más pero si un bofetón o dos bofetones un empujón ya no consigue lo que tú quieres pues probablemente vas a más y entonces ya va a una patada y con eso tampoco lo consigues porque quien estás maltratando te ofrece resistencia no se defiende tal pues vas a más entonces yo creo que esto que tú planteas el escenario es todo se conjuga todo en esto que hoy vivimos ¿y las instituciones tú cómo piensas que van porque por ejemplo hasta hace poquito se ha empezado a oír que la gente según que trabajadores han empezado a formarse en cursillos de cómo tratar a una mujer maltratadora porque nadie sabía ese concepto maltratado cuando se llamaba antes cultura de género pues ahora es violencia de género ¿y cómo van las instituciones? para mí más lentas de lo que me gustaría asumiendo haciendo pero yo creo que en todo las instituciones siempre son más lentas no es una justificación es una explicación porque las sociedades vamos más rápidas los movimientos van más rápido y la institución es lenta lenta para cambiar mentalidades para cambiar formas aún así creo que hay avances por lo menos lo digo desde la perspectiva de los años 80 para acá hay avances importantes en la institución yo siempre cuento esto que parece un cuento de abuela pero es un cuento de abuela cuando por primera vez en México conmemoramos el 25N que si no me equivoco era el año 86 pues íbamos las de la pancarta y poco más no dábamos para cerrar la calle que además las calles de México eran muy anchas íbamos por la por la acera no dábamos para más hoy es un día en que damos para más eso ya es un cambio importante y eso también tiene que ver con los cambios institucionales y legales entonces yo no quiero cargarme todas las instituciones porque creo que hemos hecho mucha presión para que cambien y hemos tenido logros y si no los reconocemos echamos piedra sobre nuestro propio tejado y nuestra lucha que nos gustaría que fueran más rápido a mí sí claro que me gustaría que fueran más rápido que me parece que hay gente profesional en las instituciones muy buena también que me parece que hay gente no tan buena también ¿no? porque como la sociedad las instituciones son diversas ¿no? que me parece que se invierte menos dinero en esto que en otras cosas también ¿no? que esto tendría que tener porque estamos hablando a la hora de apoyar esta situación de dinero de recursos ¿no? y se invierte mucho menos de lo que probablemente se invierta yo le decía un día que andaba con una técnica en un municipio buscando un lugar yo atiendo un grupo de mujeres ¿no? en un municipio entonces buscábamos un lugar para la reunión de las mujeres del grupo ¿no? para tener las sesiones y me dijo bueno mira hay una oficina en el club de jubilados vamos a verlo y le decía por favor ¿pero qué es este club de jubilados? pero qué maravilla es esto o sea era un club impresionante con bar con salones con un salón enorme donde estaban jugando decía ¿por qué no hay una casa de la mujer? de este por el estilo ¿por qué tenemos que estar buscando un rinconcito para el grupo de mujeres ¿no? porque me decía y como este hay otro me dice ah guapa es que las mujeres no dan votos tantos ¿no? como los jubilados entonces por ejemplo me gustaría que hubiera una casa de la mujer en cada pueblo en esas condiciones que estaba ese club de jubilados impresionante ¿no? y estamos hablando de eso y que tenemos que seguir peleando mucho para que haya recursos suficientes para atender adecuadamente este problema que no haya solo voluntad que los cursos sean obligatorios que vayan ¿no? porque a mí me da me da igual que estén ahí y que escuchen si no van por su voluntad no me importa ya lo harán por su voluntad pero el funcionariado tiene que escuchar a mí me decía un día el jefe de una policía de un municipio es que yo creo que tú tienes un problema me decía porque no estoy de acuerdo con lo que dices o sea fíjate que yo no tengo un problema lo tienes tú porque lo que yo digo lo dice la ley entonces tú eres el que igual ¿cómo te arreglas para decirle a tus subordinados que no cumplan la ley? entonces yo no tengo problema discúlpame yo me voy de aquí tan tranquila tú tienes un problema ¿no? y eso es lo que tenemos que hacer porque eso que hoy está en la ley es de nuestra lucha ¿eh? y que no nos digan que es que no creo es que me da igual que no creas es que es tu obligación cumplir la ley y se siente una tan bien diciendo esto ¿no? porque lo tienen que hacer ¿no? y es por nosotras ¿no? no solo por las que estamos aquí sino por muchas otras miles de mujeres que han peleado por por esto ¿no? entonces creo que hay que seguir peleando con la institución pero hay que aprovechar todo lo que tiene la institución ¿no? incluso estos espacios que son institucionales a mí bueno a tomar el mito este tercero que hablabas de las denuncias falsas no sé no sé por qué se sobredimensionan ¿no? o sea bueno me cuestiono los medios de comunicación ¿por qué no tienen otras cosas de qué hablar? están dominados por hombres al final es porque se les cuestiona bueno al final su poder ¿no? no sé por qué no sé si si habéis investigado un poco más sobre eso pero es que ¿a quién le interesa? ¿a quién le interesa que se sobredimensionen las denuncias falsas? con todo esto de las denuncias falsas ¿a qué le llamamos denuncia falsa? sería lo primero porque además hay mucha gente que hay muchas denuncias que se retiran por mil motivos algo anuncionado entre otras cosas por no conocer los recursos porque son temas muy complicados ¿no? porque a lo mejor hay un mogollón de mujeres que van a los congados o que van donde la trabajadora social que ponen una primera denuncia que luego ven en dónde se meten en todo ese mogollón judicial que además no controlamos y que nos parece todo el mundo y que la retiran y a eso se le llama también denuncia falsa hay una mezcla en todo eso entonces eso no es una denuncia falsa eso es que en un momento dado has emprendido un camino que además no conocías que te desborda y que decides pues que no estás preparada para abordarlo ¿no? en eso también tiene gran para mí desde mi punto de vista gran responsabilidad la propia ley aunque es cierto que en la comunidad vasca no se requiere que haya una denuncia para poder apoyar a la mujer que está sufriendo violencia en realidad la ley lo que dice es que pues para poder acceder a los recursos de protección alejamiento etc tienes que poner una denuncia y sobre todo al principio de la ley yo creo que había pues bueno y eso hemos hecho todo denuncia denuncia ¿cuántos mensajes no habéis oído? el primer mensaje es denuncia yo no digo que no haya que denunciar pero no es la única vía y es un camino muy difícil y la mujer tendrá que denunciar cuando esté preparada para saber a todo lo que se enfrenta y claro a todo eso también se le llama denuncia falsa y mucha gente incluso yo eso lo he oído gente de los juzgados y gente de la policía de todas las que vienen luego al final esto se queda en la mitad porque todo es porque son mentira porque empiezan es decir hay ahí hay un batiburrillo llamarle mentira a eso es decir hay mucha confusión a mí me da la impresión eso fue un labio yo solo un apunte sobre el tema de las denuncias falsas y el papel de los medios y demás el 25 de noviembre del año pasado el titular de portada de un periódico de gran tirada o sea del correo en concreto era el 30 y no sé qué por ciento de los vascos opina que hay muchas denuncias falsas ese era el gran titular de portada y luego muy pequeñito muy muy pequeñito en la mitad muy pequeña decía según la fiscalía solamente el 0,4 por ciento de las denuncias son falsas entonces bueno yo me agarré un rebote porque dije bueno es que esto no es inocente claro esto no es no es inocente para nada y además qué atrevimiento o sea precisamente el 25N hay todo el movimiento volcado especialmente esos días en bueno en tener presencia en la calle desde las instituciones también haciendo un esfuerzo importante alrededor de ese día y luego pues nos desayunamos con ese titular entonces es por qué no bueno en fin qué hay detrás esto no no es inocente pues creando opinión posiblemente igual es no sé la editorial de propio correo su línea editorial que va por a ver referente a lo que son las denuncias falsas o sea falsas a ver yo me dedico a eso estoy en el turno de violencia entonces he conocido en un principio acudían las señoras a comisaría les acompañábamos ponían esa denuncia porque la ley nos encauzaba a poner esa denuncia y claro tú le explicabas pon la denuncia pero date cuenta que tienes que estar bien segura a dónde sales con los hijos a qué casa vas a volver porque si vas a poner la denuncia solicitas un alejamiento y le tienes al otro en casa a ver ha ido cambiando poco a poco ¿no? intentas que a través de los servicios sociales primero consulten las salidas posibles y y lo que siempre que hemos visto beneficioso es que haya unión entre los letrados por un lado que son los que vamos a acompañar y se te van a cargar encima y dices ¿qué hago? ¿me la llevo a casa? en alguna ocasión nos hemos visto así o porque en Durango no sabías contactar con esta o sea, el judío de guardia y dices ¿y a quién llamo? ¿a qué servicio social? ¿quién está de guardia? ahora sí la misma archaña ha ido cambiando hay un protocolo que sí que hemos visto yo de Vizca ya he dado el salto a Álava y he descubierto el cambio que hay en Vitoria por ejemplo con la policía municipal y como nos explican de cómo recogen las denuncias si las recogen porque en realidad trabajan con esas víctimas trabajan el hecho social el hecho de los hijos de cómo cuidar de ellos de cómo buscar la casa en medio de vida porque el otro trago es dificilísimo nosotros muchas veces nos hemos visto en la situación de tener una una persona contigo porque ya en el momento que la coges ya eres la abogada para siempre pero para siempre para lo penal lo civil el psicólogo porque no hay pues también descargan como dicen ellas que descargo muy bien contigo pero claro llega un momento que no puedes con todo eso necesitas y muchas veces y muchas veces decimos colaboración con los trabajadores sociales para poder tener ese contacto y decirles mira vete que te den esa solución para que uno mismo sepa qué es lo que puede ir al juzgado y reclamar ¿no? si le puedes aconsejar el divorcio de determinada forma o una separación de determinada forma sabiendo que va a estar segura cuando salga de casa o cuando ese sujeto que hay que echarle muchísimas veces dice vale pero ella con los polluelos que tiene alrededor se van a quedar bien entonces denuncias falsas a ver desde me acuerdo yo con lo de la violencia de las primeras órdenes de protección de Guernica me tocó a mí ni siquiera la chaña se sabía cómo hacer pero se presentó una señora y no nos habíamos ni leído la ley porque fue en agosto salió en agosto y ¡zas! ya estaba ya pues llevo con ella toda la vida me han crecido muy bien las niñas o sea estupendamente todo muy bien pero aquel trago de aquel momento de no saber ni cómo y hablando con el juez cuando pasamos al juzgado de guardia ¿qué hacemos con esta familia? pues igual actúas por las bravas ¿no? sale adelante denuncia se le condena al hombre le echamos fuera y empieza la vida en una familia con normalidad luego lo separamos y tal pero a partir de entonces y ya con la ley integral empezaron a cambiar las cosas y sí que vimos que había muchas personas que denunciaban pues porque o bien que no era lo general pero ocurría ¿no? aparecían es que nos ha dado el caso de llegar al juzgado y decir bueno quiero la orden de protección y luego ¿y dónde me apunto? a Echevide cosas de esas ese comentario que te puede ocurrir una vez ocurre varios se comenta en un bar y eso ya es vos populino y entonces parece que todos llegan por eso pues no o porque mira le dan una pavita y la pavita es para toda la vida hombre alguna tenemos que no se presenta soy víctima digo mujer que en 14 años habrá que espabilar un poco no puedes ser víctima y no te presentes soy una víctima de me llamo fulanita y hago esto entonces pero ahí son las personas que hay veces en que a pesar de que les explicas que hay una denuncia vas a presentar una denuncia y es un rodillo que estás muy seguro piensa bien yo creo que no se puede ante un momento traumático cuando tienes un periodo de tiempo vete al médico que tú no puedes llegar en pleno tramo a una comisaría con una señora que te ponen allí y soy lo mudo y le explicas pim bam bam decidir toda tu vida yo pienso que no y hay muchas personas que al día siguiente o ese mismo día llegan al juzgado y lo primero que les dice leo en juiciamiento criminal usted tiene la dispensa de no declarar nada contra ese señor que es su marido porque tienes esa dispensa se va a coger a su dispensa y entonces ellas que han estado igual toda la noche pensando ay que hago con la casa que hago con los hijos mi suegra yo estaba en la comisaría asistiendo a una señora que era marroquí y no la entendíamos porque la asistencia fue entre la erchaña ella y ella y ella hablamos en francés pero en árabe hablaba ella por aquel teléfono no callaba y al final decimos ponenla no la entendíamos pero en árabe pues allí había voces de mujeres de hombres y según ella decía era la suegra el cuñado el otro todos diciendo a ver que hacía allí porque el otro estaba detenido abajo en el calabozo pues esas personas que llegan el momento que se ponen delante de un juez y lo primero que le dice estoy enrollando tiene usted esta dispensa de no declarar ella dice vale me ha cojo en la dispensa y dice ah ha denunciado en falso no no ha seguido eso se queda archivado provisionalmente hasta que a ella se le ocurra porque igual hay otro asunto que muchas no lo saben la siguiente sacas esto y lo anterior porque lo puedes hacer siempre que no haya prescrito ¿no? entonces eso queda ahí pero provisionalmente una cosa es que no se haya llevado un juicio o no se haya podido probar porque muchas veces es causa de prueba ¿eh? a que eso sea falso otra cosa es que se haga una denuncia se celebre un juicio y se acredite que es que ha mentido que es que ha dicho que me ha pegado este y ese señor puede demostrar que él estaba en yo que sé en Madrid el día de eso no estaba en Vitoria ahí sí no es no es esa es la única falsa la otra son denuncias y de esas sí que hay muchas porque muchas veces los conflictos familiares fuertes que llegan a un juzgado pues porque ha habido enfrentamiento se levanta el tono de la voz se hacen amenazas vale no es el mejor ambiente familiar pero igual lo puedes solucionar y decir mira tú por aquí tú por aquí ¿eh? como adultos y arreglamos el tema y ahí dices bueno ¿por qué le vamos a forzar a que se busque una respuesta penal con unas condenas una prisión unos trabajos en beneficio de la comunidad esa es la cosa solo que claro llegan los periódicos y no cogen dicen no ¿a cuántas mujeres se condenaron por denuncia? esas son las denuncias falsas si hay condenas tanto de mujeres como de hombres y eso y eso se pregunten que a mí me he metido de la la profesión ya se ve se habla mucho pero es así es una denuncia lo hayas aclarado porque tú no conoces de primera mano ¿todas las denuncias van por opinión? claro cuando uno va a una comisaría sea municipales o sea el chanchas es una denuncia penal se busca una respuesta penal a una solución ayer mismo mi compañera de despacho ella hace el turno de oficio en mi calle en Guernica y un asunto se le plantea un asunto en el que una familia lo que tenían era un hijo ni ni total destructor vamos como los de la tele que ni trabajo ni estudio ni nada y esto y rompo los cristales de casa presentaron una denuncia llegan al juzgado y quieren una respuesta ya dicen pero aquí la respuesta va a ser orden de alejamiento a nosotros no queremos como vamos a echar al hijo de casa dicen no no pues aquí lo que vamos a buscar es un alejamiento del padre porque ha habido una agresión y se le va a pedir una pena o no que puede ser de prisión o de trabajo o de beneficio de la comunidad y eso es lo que se va a buscar en un juzgado no soluciones y ellos emperraos que RGR con que tenían que darles una solución lo más que consiguieron es hablar con los servicios sociales del pueblo en el que residían y concertar una cita y dice iros sal y que os busquen una solución cuando en realidad por lo que hablamos nosotras todos veíamos claro si no tiene dinero y no trabaja el chaval pues esos padres que no quieren lo otro que le pongan una pensión que le pongan a ella a vivir fuera de ellos tranquilamente y le mantenga si es eso o sea muchas veces es eso hay otra situación en la que tampoco con el maltrato ¿no? que diferenciamos yo hace años llevaba un divorcio a raíz de él la esposa le denunció por maltrato por violencia de género y mi cliente que era él acudió al psicólogo de ahí del pueblo acudió al psicólogo clínico y empieza el tratamiento y dije vale muy bien para el divorcio que me diga que eres una bellísima persona que tú no maltratas a nadie que eres fenomenal hablo con el psicólogo pues para que me hiciera un informe de parte me hace un informe y me dejo así vamos que yo no iría a ser psicólogo nunca porque me dio una explicación muy extraña me dijo la violencia no existe la violencia de género no existe y le digo ¿y eso? ¿por qué? ¿cómo puedes afirmar? y dice porque en el fondo es que lo que dicen las mujeres es falso en el fondo todos somos animales y si a un perro tú le pegas una vez muere a la segunda no le vas a pegar y dije yo ¿y dónde está la sumisión? el que esa mujer se va acostumbrando y cada vez baja más la cabeza y le quitan ya la capacidad de defenderse porque es eso ¿no? le van minando no, no, no estamos todos muy equivocados entonces pasamos de aquello que a mí me dejó pues eso helada en cuanto acude pues ya escape del asunto porque decían no puedo hay cosas que no se pueden defender porque no son buenas para la salud y dice si no puedes convencer pues bueno y y pasamos de eso al otro al otro extremo de que cualquier cosa aunque no hubiera violencia o sea el saber que yo he ido a un juzgado me han condenado una arañaza así en la mano puntual de una discusión que fue ¡tas! y justo queda esa marca hay una marca hay una herida tengo una condena tengo una condena un alejamiento y dices bueno lo tengo que defender porque son asuntos que usted toca los tienes que defender de un sitio y y dices tú bueno y este maltrato es el mismo que aquella otra mujer que has llevado que estaba marcada morada de arriba abajo y no quería denunciar esa es la diferencia es lo único yo creo que hay que ver que dices en la ley maltrato y es lo mismo este arañazo que el otro que no se pueden poner en la misma en la misma balanza y así pero bueno pero que en las en las comisarías lo único y en los juzgados se consiguen denuncias denuncias y condenas penales y órdenes de alejamiento y medidas de alejamiento y nada más si se denuncia si se denuncia si se denuncia si se denuncia a ellos en vez de a la maltratada pues él sería el que tendría que estar vigilado ahora cuando llegan a la comisaría hay un protocolo la gente tiene un protocolo muy bueno les ofrecen lo mismo un teléfono borcha que sirve para a cualquier momento comunicar con la comisaría les localizan enseguida si ellos dan ellas dan al botón enseguida llega la patrulla y al mismo tiempo les ofrecen según el riesgo que ellos valoren si ven que hay riesgo de que pueda ocurrirles algo tener escolta entonces hay mucho horchaña que anda con el depas de paisano pero que está pero me refiero que ella es la que tendría que tener la libertad de hacer lo que ella quiera y no que tiene que tener sus colta por si salga a la compra pues que se la pongan a él y que esté vigilado a él que es el malo que no las colta las siga a la cuenta lo que has comentado antes el juicio rápido juicio rápido que bueno se puede celebrar instruir en un día pero luego tienes 15 días para llegar al juicio para que sea rápido para el juicio pero si entras a denuncia y no se tramita como un juicio rápido y empezamos con las diligencias previas y yo voy a pedir un informe por ese oh que tengo un arañazo quiero informe ellos también porque la legítima defensa desaparece cuando se trata de mujeres digo o sea a mi me pegan por lo del perro como yo me acusé con bravo recibo ¿no? entonces ellos en realidad generalmente y suele ser así son buscan informes y testigos entonces eso retrasa y el informe y la unidad de valoración forense integral donde los vean todos y demás y eso retrasa y hace que ese juicio esa denuncia que se tramitó tal día pues o se celebre en en dos años hoy tengo uno que me han señalado para el día 7 de febrero del año que viene y cuando digo yo este es antiguo miro empezamos en el 2012 o sea que lo de los dos años se ha quedado y se va a acelerar en el 2017 por eso digo pero ese sistema es la ley es el colapso de los juzgados que una vez que llega a Bilbao a ver con nosotros pues porque de vernica llegar a Bilbao aquello tarda aquí en Vitoria pues lo que he visto hasta ahora pues va rápido bueno tengo alguno que está también ahí como aquí está un poquito pero pero va más sí no sé si es porque hay más rapidez porque ahí el juzgado es mixto es civil instrucción normal más violencia pues no lo sé pero que es así y que curiosamente esto porque siempre lo hemos dicho cuando surge la ley de se crean pues los partidos judicial los juzgados de violencia los letrados específicos para eso con todos nuestros cursillos y en concreto en Guernica Durango se hizo un partido judicial único en el que los letrados éramos nueve y nos llamábamos las madres fundadoras porque éramos todas mujeres y estábamos saltando de Guernica Durango donde nos llamaran ¿no? pasa el tiempo y funcionaba el turno de oficio aquello funcionaba de maravilla ¿no? empiezan a incorporarse hombres y no es por decir nada ellos son abogados pueden hacer y de pronto ya había empezaron las conformidades empezamos a ver bueno va eso y tal como que no o sea todas esas cosas que he dicho las hemos vivido en primera mano cuando entonces veías sota caballo y rey estaba claro ¿no? pero visto con los ojos de una mujer cuando entraron los hombres y llegaron con su mentalidad de bueno aquí es que a todos se le llama violencia digo si hay violencia y si tenemos una ley que es eso pues no vamos a buscar ejemplos gracias bueno y luego que tenemos una ley de violencia que donde hay una parte de la atención es la parte judicial la parte penal pero que luego desarrolla otro montón de aspectos que son los que menos se han desarrollado porque la parte judicial y la parte judicial y los juegos de violencia se pusieron en marcha todos los aspectos yo creo que es una ley interesante sinceramente y una ley que responde a muchas de las de lo que se había planteado por parte de la gente que trabajaba y de la institucionalista toda la parte de educación toda la parte social se ha quedado siempre se ha hecho lo que se ha podido en ese nivel pero si la ley en sí se hubiera desarrollado lo que por escrito ponía yo creo que tendríamos que estar a un nivel bastante diferente yo creo que estamos en lo mismo ¿cuánto de ese desarrollo supone gasto? porque igual no se desarrolla en las cosas porque dices hombre lo más visible es lo otro y como en este país se da respuesta penal a prácticamente te dice quita ya está y al malo para adentro pues no es que igual en la educación pues igual había que trabajar más yo no lo sé a mí lo que realmente me preocupa ahora y lo que he visto es que ha salido el tema de la violencia con los menores se ha destapado porque no es normal lo de que últimamente hemos vivido en los juzgados los abusos de padres a hijos hijas y otra cosa en lo que es la violencia en las familias contra los ancianos cuando ellos ya dan el paso y den que era al principio no bellas parejas y el mundo de los jóvenes de las jóvenes parejas de novios que no entiendes que esos chavalitos los conceptos machistas ellas lo de ellas es que no entiendo que cabeza que tiene la cabeza entonces claro te presentas y te dicen es que tú eres mayor pero mi cabeza no mira lo que estás diciendo es que me quiere y luego bueno ya como somos un mundo global de los que vienen ya de otras latitudes y te enfrentas primero te hacía gracia pero lo están transmitiendo a sus hijos cuando venían marcadas y te decían es que bueno si me ha pegado pero mi marido es muy macho y entonces nos dejaba así es tan macho esa expresión de conceptos que me diciendo y se estoy orgullosa y bueno que no que te ha dejado te ha llamado los vecinos y a la vez estaban en el fondo no no eran los asuntos en los que llegaban por denuncia de los vecinos porque había habido la tripulca de y ella llegaba y digo a ver pero claro si tú ves a alguien que no tiene nada pero si tú ves a alguien con el ojo que está así en medio caer y la cara llena de moratones pues no entiendes pero es cuestión de mentalidad bueno mi mentalidad que no hace tantos años también era muy habitual y tener ese tipo hacer ese tipo de comentarios y no podría yo solo era igual también es lo que pasa es que se calla más porque somos más políticamente correctos y hay una conciencia de que eso no está bien visto y entonces nos callamos esos comentarios que luego se pueden hacer en corto pero ciertamente yo creo que estas ideas de que tiene derecho y la violencia como demostración de amor es un peligro que ahí estaba donde también hay que invertir lo que decía él tiene que invertir allí para transformar estas ideas y ahí nos invierte entonces seguimos pensando seguimos creyendo que eso es amor y eso no es amor eso es violencia la violencia no tiene nada que ver con el amor y a ver de qué manera transmitimos esto a todas las chicas niñas y mujeres adultas también no 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 ¡Gracias!